El invencible tanque ruso KV-2 de la batalla de Raseniai. El 22 de junio de 1941, Alemania y las potencias del eje comenzaron la Operación Barbarroja. La invasión de la Unión Soviética a lo largo de un frente de 2.900 kilómetros con una fuerza de unos 4 millones de soldados. La fuerza de invasión más grande de la historia. En los estados bálticos, el grupo de ejércitos norte barrió las defensas soviéticas en cuestión de días. Y a principios de julio, el ejército soviético se había retirado a la línea de Stalin, rezando para poder detener el rápido avance alemán hacia Leningrado. Suscríbete, estás a un solo clic de hacerlo, y activa las notificaciones para no perderte ni un video. Ahora, a lo que venimos. El frente del noroeste de Rusia fue un desastre costoso tanto en vidas como en equipo. Pero en estos pocos días de rápida devastación y retirada, hay una historia de la tripulación en un tanque KV ruso solitario que detuvo al Camp Group Raus de la 6ª División Panzer durante un día completo. Fue una posición notable y desafiante contra la maquinaria de guerra alemana. La batalla de Rasenai del 22 al 27 de junio se libró por el control de cruces de ríos estratégicos en Lituania sobre los ríos Neban y Dubisa, cerca del pueblo de Rasenai y la ciudad de Kaunas. Bueno, en verdad, esta fue una batalla de los rusos tratando desesperadamente de armar algún tipo de contraataque efectivo contra los alemanes que habían asegurado esos cruces de ríos al final del primer día. Esta fue una batalla de tanques. Los alemanes enviaron 245 tanques contra los 749 rusos. Y puede ser difícil de imaginar que los alemanes pudieran superar tales probabilidades antes de que se considere el papel de la Luftflot 1 de la Luftwaffe. El asalto aéreo de la Luftflot 1 al comienzo de la Operación Barbarroja eliminó una gran parte de las comunicaciones soviéticas a medida que avanzaban las tropas terrestres. Esto ayudó a contribuir a una falta de coordinación de información precisa para usar las fuerzas rusas. En un caso, durante la batalla de Rasenai, los tanques rusos atacaron lo que pensaban que era el flanco alemán, pero en realidad era todo el frente de avance del Reich. De no haber sido por la Luftflot 1, es posible que los alemanes nunca hubieran superado su mayor obstáculo en el cuerpo mecanizado ruso. Los tanques pesados KV-1 y KV-2. El Panzer 35 alemán no tenía cañones que pudieran penetrar la gruesa armadura de estas bestias rusas y tampoco sus cañones antitanques de 37 milímetros. Incluso, cuando los KV estaban sin munición, a veces simplemente se acercaban y atropellaban los cañones antitanques alemanes. Cuando la Luftwaffe no estaba disponible para el apoyo de bombarderos, los cañones antiaéreos de 88 milímetros y las bombas adhesivas colocadas en las orugas de los tanques fueron todo lo que logró derribar a estas bestias. En la mañana del 24 de junio, las fuerzas alemanas controlaban gran parte del área al oeste de Kaunas. Fue esta mañana que un convoy de Kampfgruppe Raus que transportaba a los soviéticos capturados y a los alemanes heridos desde la línea del frente en el lado este de Dubisa, de regreso a Rasenay envió un tanque KV solitario en un cruce de caminos fuera del pequeño pueblo. El KV abrió fuego. El convoy rápidamente dio la vuelta. La 6ª División Panzer había estado esperando otro contraataque. Tal vez este fue el comienzo del mismo. Pero las historias de los lugareños recuerdan que este único tanque simplemente había llegado a su ubicación la noche anterior, se detuvo. Y esperó. Mientras el general Oberst en Hardaus, comandante del Kampfgruppe, resolvía qué tipo de temible ataque estaban organizando los rusos entre sus fuerzas y el cuartel general de la división en el oeste, un convoy que transportaba combustible y municiones de sus tropas, se acercó al cruce de caminos del KV. El KV abrió fuego y lo destruyó, dejando 12 camiones en llamas. Raus descubrió que era un solo tanque. Se necesitaban suministros. Los heridos sufrían. Este tanque tenía que ser eliminado. Pero continuó sentado allí, disparando a los alemanes en Raseigná y se colocaron cañones antitanque de 50 milímetros en una batería. Se dispararon, pero el tanque permaneció. Después de varios minutos de silencio por parte del temible gigante de metal, el KV giró su torreta y devolvió el fuego a la batería, destruyéndola. La tripulación de este KV había estado sentada en él durante horas. Sus tímpanos seguramente se rompieron por la fuerza de conmoción de la ronda de 50 milímetros, impactando el tanque. Sus cabezas se sacudían, pero aguantaron. Luego, los alemanes intentaron derribarlo con un obús de 105 milímetros, pero no pudieron alcanzarlo desde una distancia segura. Cuando intentaron colocar una torreta antiaérea de 88 milímetros a 700 metros, la tripulación del KV la detectó de inmediato y la destruyó. Esa noche, los soldados intentaron colocar explosivos para destruir el KV, pero la tripulación los recibió con fuego de ametralladoras y sus bombas resultaron inútiles. Al día siguiente, mientras distraían al KV con Panzers, los alemanes pudieron enviar media docena de proyectiles antiaéreos a los tanques, que nuevamente quedaron en silencio. Cuando los tímidos soldados se acercaron sigilosamente para inspeccionar el KV, notaron los agujeros en la armadura de los grandes proyectiles. Tocaron el tanque. Sorprendentemente, la torreta comenzó a girar de nuevo. Mientras los soldados huían, uno logró arrojar una granada en un agujero en la armadura que, finalmente, mató a la tripulación del tanque. Seis hombres fueron encontrados muertos dentro del KV. Los alemanes enterraron a su enemigo caído por respeto a un enemigo tan grande. Esta tripulación de un solo tanque eran los guerreros soviéticos más feroces que probablemente encontraron entre el comienzo de la Operación Barbarroja y el asalto a Leningrado. El marcador en la tumba a la que fueron trasladados los valientes seis en 1965, en Razenay, tiene dos nombres, Yersov P. Smirnov V.A., un conjunto de iniciales SHNA y tres guerreros desconocidos. Me quito el sombrero, mi hermano. Esta fue la increíble historia de la tripulación del KV-2 que detuvo a los alemanes. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.